Pero jamás en la vida el primer penalti te quedarías en el medio Empieza la tanda de penaltis, va Marruecos con el primero Tiene los pies para tirarlo a la izquierda, eh, mirad, mirad Los pies los tiene para tirarlo para allá Yo creo que es para la izquierda, eh Gol Por favor, hay que marcar este Gol de Marruecos, 1-0 Y además, con toda la calma, con toda la tranquilidad para que empiece el pin, tranquilos Iba a decir que Sarabia te odia disparar bien Pero claro, que esto no queda a ti ya Tío, este es el típico cambio que haces para... Me cago en la puta Bueno, el típico cambio para tirar chiles Cacho sigue agafando Cacho, un poquito más de agafe ya Va Sarabia, 1-0 para Marruecos Los zurdos siempre, igual que la ha tirado el de Marruecos, siempre Mirad como tengo, 150 pulsaciones tú Sarabia, mételo en mi cama Mételo, Sarabia ¡No! ¡Diga en puta! Chicos, estamos eliminados No, no paraba, no paraba, encima Siempre, tío, siempre El puto cambio, tío Cambio para tirar los pelantes ¡Está frío! Estamos eliminados del Mundial 7-0 a Costa Rica ¡Qué buenas amas! Bueno, la lima a sus compañeros Bueno, sí, esta hace para allá Este la pone en la escuadra Por todo el medio Por todo el medio El segundo gol para Marruecos que va con ventaja Bueno, Luis Enrique Luis Enrique es la que te va a caer en tuis Seguro que va a hacer directo No, esto es culpa, Luis Enrique Y a mí me gustaban los directos Pero la que te va a caer Solo por hacer directo No va a hacer más directo Es mala suerte Si a mí me gusta que haga directo Los del chiringuito ahora mismo Los del chiringuito ahora mismo Los del chiringuito preparándose Son récord de audiencia Va Soler No hemos marcado ni uno Ahí va Soler Con la pierna derecha Le damos uno Tira al medio Soler Tira al medio Tira al medio Tira al medio Tiene que estar cagadísimo Tiene que estar cagadísimo Tiene que estar cagadísimo Es que ya se veía No, estaba cagado Si estaba cagado Y no se veía Y no se veía Estamos fuera chicos 2-0 para la buena Hasta luego Ahora ya está que mal tirado que mal tirado que mal tirado se acabó el mundial se acabó el mundial para España vamos a por el 3-0 pues hasta aquí el mundial vamos 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 para un ahí vamos y a parar un ahí sigue siendo ventaja de 2-0 para Marruecos a Busquets vamos Busquets ya vamos a parar un ahí los cambios de Marruecos tratan de consolar a Darbenún y ahora el tiro para Busquets con confianza Sergio lleva muchos partidos es uno más un penalti más un penalti más lo va a tirar abajo a la derecha tranquilo otra vez lo va a tirar abajo a la derecha muy tranquilo muy tranquilo otra vez pero por qué tiran andando tío por qué tiran andando tío qué hacéis pero por qué tiráis andando sois gilipollas estamos fuera pero qué hacéis tirando andando adiós Qatar adiós Qatar muy buenas adiós Qatar chao 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 nos vemos chavales somos expertos en Berantis chao 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 un tío muy flojito de Sergio no me lo pudo creer elige mis huevos eso es lo que elige adiós Qatar adiós ahora va a tirar Ramos creo a Rafa el gozo de la victoria el español claro las fotos para la foto para la foto a Rafa que tú eres medio español macho tírala por arriba ahora Fállalo hombre no me toque la polla venga hombre es que ya no me pasa es que ya no me pasa es que ya no me pasa vamos a ver el lanzamiento de Asraf Unai en la portería golpea Asraf Unai que fácil es que nada estamos eliminados chicos nos hemos metido en un pedalti España se queda fuera del mundial pues nada amigos esto es lo que hay esto es lo que hay pero bueno nos vamos con 950 bueno hemos dado mil pases chavales hemos dado mil pases hemos dado mil pases al final importante hola bueno Luis Enrique hasta luego nos vemos adiós 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 bueno lo bueno ahora es que se pueden apoyar entre todos porque como apoyan todos pues vamos no les voy a estar con nadie apoyan todos bueno bueno si mejor pasa el segundo casi mejor que no te voy a encontrar soluciones para superar la defensa de Marruecos que se lo va a comer así el bobado pero que se lo va a comer sabiri está cagao mucho tiempo pensando el once de Marruecos sabiri el árbitro le dice tira usted ahí va sabiri no se enfocan a una señora en el público que no le importa a nadie le va a pegar sabiri le va a pegar sabiri 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 pues sorprendente sabiri tenía un penalti complicado era el primero ha tenido mucho tiempo para pensar ha costado empezar esta tanda pero bueno ha engañado no es que haya sido un penalti extraordinario no lo ha metido por la escuadra ni lo ha metido ajustado el palo simplemente lo ha engañado que es lo suficientemente importante pitada tremenda para Sarabia que ha entrado para esto Sarabia ha entrado para esto en el 118 dos minutos ha jugado en todo el mundial y tiene que tener un penalti así es la vida bajo palos Bono el loco de Bono un portero raro Luis Enrique diciendo por favor quiero ganar que quiero streamear en Twitch le va a pegar Sarabia zurda carrera de Sarabia le pega no me lo puedo creer al palo Sarabia vale por lo que estoy viendo no da tiempo con el delay que tengo a que tiren otro penalti antes de que yo esté viendo el anterior vale yo creo que entre penalti y penalti vamos no sé si algún moderador me lo puede decir por el chat pero entre penalti y penalti diría que hay más de 30 segundos de diferencia que es lo que tardo yo en ver lo que pasa en vuestras teles el que lo esté viendo en la tele claro si lo estás viendo en otro sitio pues irás igual que yo le va a pegar Zijic las estrellas siempre fallan y este también fallará no por el centro y gol 2-0 Marruecos que recurso tampoco he utilizado los penaltis que ahora cada vez parece que se ve un poquito más que es tirar el penalti al centro fuerte lo que hace en el FIFA DJ Mario cuando quiere ganar en foot y sabía con una cara de decir no se me va a olvidar este penalti en la vida bueno viene otro especialista Carlos Soler un hombre que ha tirado durante muchos años los penaltis en el Valencia ahora ya no y los tira bien Carlos Soler vamos Carlitos vamos Carlitos Bono bajo palos el primero y del palo le va a pegar Carlos Soler viene Carrera paso paso firme lento no me lo puedo creer tiene un pie no madre mira que mal lo ha tirado Carlos no me lo puedo creer a media altura a media altura no al centro pero casi no no tres no Carlos dos dice Carlos que España ha fallado tres no tres no han fallado han fallado dos ahí va Bono vale Unay vale Unay soldados de Unay soldados de Unay soldados de Unay soldados de Unay recordad que fue el héroe recordad que fue el héroe de la Eurocopa no se podía ir sin parar uno cuántos penaltis ha parado Unay en tandas de penaltis madre mía bueno va Busquets va el capitán Busi va Busi si falla España están prácticamente estaríamos prácticamente fuera están un poquito tensos están un poquito tensos los jugadores pero ahora la cámara va a Busquets le va a pegar Busi 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 no me lo puedo creer no me lo puedo creer no se puede pasar así una tanda de penaltis tíos no se puede pasar así amigos ha ido andando Busquets madre de Dios no está bien tirado madre de Dios y de mi vida poca potencia y llega de sobra sobre todo amigos es que cuando no va fuerte el penalti si te adivinas al lado va a llegar siempre es un penalti muy blandito si marca Marruecos España eliminada qué cruel es el fútbol tío qué cruel es el fútbol tío pero es lo que hay amigos España ha fallado tres penaltis no hay excusas dos mal tirados y uno al palo no hay excusas los penaltis son crueles pero yo lo he dicho antes los penaltis no son una lotería hay que jugarlos y hay que bueno pues las vueltas que da la vida a Sarraf Hakimi para eliminar a España a Sarraf Hakimi para eliminar a España a Sarraf Hakimi le pega gol Panenka es increíble amigos acaba de tirar una Panenka Sarraf Hakimi en el último penalti y Marruecos acaba de hacer historia cuartos de final para Marruecos no no se puede decir mucho más amigos no se puede decir mucho más amigos podéis quitar el modo emoticonos no se puede decir mucho más tres penaltis fallados es lo que hay es lo que hay no se puede decir mucho más